Este año se llama Dispositivo Aprender. Los aplicadores, que son los docentes en actividad, la novedad es que van a aplicar en una escuela distinta a la que se desempeñan. O sea, por ejemplo, los docentes de la Escuela 4 de San Julián van a aplicar en la 75 y en un curso de Lima. Y así va a ser intercambiado. Incluso va a haber algunos intercambios a niveles. En lugares donde tenemos una sola primaria y un solo secundario, los docentes de secundario aplican en primaria y los de primaria en secundaria. Porque en realidad no es necesario, es más, no deben ser docentes de los mismos cursos que se evalúan. Tienen que ser de otros. En tercer grado de primaria y segundo año del secundario es una muestra. No todos los cursos entran, no todas las secciones, solo algunas. Si es censal, universal, en el sexto grado de primaria y en el quinto año de secundaria, que van a ser todas las secciones de la provincia las evaluadas. ¿Cómo se eligen los temas que se van a incluir en estas evaluaciones? Los temas también se hacen por consenso del Consejo Federal. El marco de referencia son los NAP, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, y a partir de ahí se decide qué temas se van a desarrollar, que son muy amplios. Por ejemplo, en lengua es comprensión lectora, básicamente, y todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Y en matemática es resolución de problemas. En las ciencias sociales y naturales, que se evalúan en quinto año del secundario, también, básicamente, es resolución de problemas e hipótesis científicas, lo que se maneja. Pero tampoco están necesariamente asociados los contenidos con el año de referencia. No es que a los chicos de sexto le van a tomar cosas de sexto grado. No, no, se toman problemas en matemática, más que tienen que ver con el proceso educativo, y en secundaria es lo mismo. Por lo menos por los ejercicios que nos mandaron es así. Bien, para ir finalizando ya, ¿por qué es importante que los alumnos asistan ese día al establecimiento y participen activamente de lo que va a ser este operativo? Bueno, la asistencia, además del dispositivo, es obligatorio. El docente, elegimos los aplicadores, los eligen los vedores, pero el dispositivo es obligatorio. La asistencia es fundamental porque si los chicos no asisten, no tenemos foto. No tenemos foto del desempeño. Y nosotros, para nosotros como provincia y para todo el país, es importante que esta muestra realmente sea representativa. Porque nosotros sabemos que, si bien Santa Cruz no es la provincia con más cantidad de establecimientos educativos o más cantidad de estudiantes, para nosotros es una foto universal, es nuestra foto de la provincia. Y en el país, bueno, la importancia que Santa Cruz tiene en el contexto. ¿Puede afectar el año particular que tuvo nuestra provincia en cuanto a los días de clases? ¿Considera usted que esto se va a ver también representado en esta evaluación? Yo, por lo que estuve viendo, te puedo decir que en realidad los chicos, si tuvieron un proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto que este año es un año atípico, yo no lo voy a negar. Pero sí, yo hice bastante hincapié en las capacitaciones y cuando vi los ejercicios, que no son necesariamente contenidos de este año. Son más habilidades y conocimientos de tipo procedimental que, a ver, seguramente a lo mejor en algún punto afecta. Eso habrá que leerlo después. Pero no necesariamente si el chico no tuvo o tuvo poca clase en sexto, le van a tomar contenido de sexto. Que eso yo lo miré, lo mire fundamentalmente en los ejercicios de simulación y lo trabajé en las capacitaciones porque era algo que a mí me preocupaba también. Porque nosotros tenemos una situación particular que tenemos que atender como lo que es una situación particular. Pero todo se va a ver con el resultado. Esto es así.